Sí, sí, gracias. Vamos a orar en esta tarde, un poquito de graves, por favor. Gracias Señor, en nombre de Jesús, por permitirnos una vez más, permitirnos Señor estar en tu presencia. Gracias Dios por darnos también tu palabra, la cual Señor nos hace viva, viva y eficaz Señor para nosotros. Te damos todo el honor y toda la gloria Señor, y gracias Señor por el privilegio que nos das de poder estudiarla, podernos dar Señor esa libertad que necesitamos. Queremos Señor tener este conocimiento que viene de ti solamente, un conocimiento que es toda buena dádiva y todo don perfecto que viene de tu parte. Ayúdanos a poder entender y asimilar tu palabra Señor y no poder caer en semejantes errores, como dice tu palabra, en relación a aquellos hombres, a aquellas mujeres que no deseaban Señor caminar en tus verdaderos caminos. Ayúdanos en el nombre de Jesús, que a través de tu Espíritu Santo, podamos ser capacitados Señor, a través de tu palabra, y que podamos ser transformados, cambiados a tu misma imagen Señor. Gracias en el nombre de Jesucristo, guíanos Señor con tu Espíritu. Amén. Muy bien, vamos a Mateo, estamos en el capítulo 12, vamos a leer un poquito el contexto donde estábamos, capítulo 12, versículos 17 en adelante. Lo tiene, dice así, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, usted lo tiene subrayado de rojo, cuando dijo, ¿qué fue lo que dijo, qué expresó el profeta? He aquí, mi siervo a quien he escogido, se refiere al Mesías, al Cristo, a Jesús, mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz, la caña cascada no quebrará, y el pavilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Aquí hablan, están todos estos dos versículos, el 19 y el 20, cerca del juicio. Lo notas, velo subrayando, dice, y en su nombre esperarán los gentiles. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Acuérdese, bueno, acuérdese, mire aquí, tanto las expresiones, quiero nada más un poquito, esto ya lo vimos, pero nada más un poquito aquí redondear. Acuérdese que en la palabra muchas veces se toma el todo por la parte, la parte por el todo, y muchas de las expresiones de la palabra del Señor no exactamente te está dando una pauta a la interpretación de la misma, ¿me explico? De manera entonces que tienes que buscar en otro paralelo o en otro pasaje la interpretación de lo que se está anunciando aquí. Alguien me preguntó, oye, pastor, esto que hizo Jesús con el ciego y mudo, ¿fue un milagro o fue solamente una simple sanidad? Bueno, acuérdense que en el Nuevo Testamento, aquí todavía no descendía el Espíritu Santo, acuérdense, ya lo saben, aquí estamos bien hasta aquí, ¿verdad? Después de que Jesús asciende, entonces Él envía el Espíritu Santo y el Espíritu Santo a nosotros, según el capítulo 12 de 1 Corintios, nos está capacitando y nos está llenando con dones. Por eso dice la Biblia que Jesús bajó y fue hasta la profundidad de la tierra, dice, y dio dones a los hombres. ¿Recuerdan esa expresión en Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante? Dentro de esos dones están los ministerios que son profetas, evangelistas, pastores, maestros y apóstoles, ¿verdad? Sí, ok, pero hay otro tipo de dones que menciona la Biblia que nosotros lo vemos en 1 Corintios capítulo 12 y en Romanos capítulo 12. Ambos pasajes hablan ya posteriormente al advenimiento del Espíritu Santo a nuestras vidas y acuérdate que cuando viene el Espíritu Santo a nuestra vida conlleva el poder de Dios a través del Espíritu Santo. ¿Sí me estoy dando a entender? Bueno, hay una diferencia entonces en 1 Corintios cuando habla que hay personas, no todos, esto es evidente, acuérdate bien. Todos tenemos capacidades, sí, todos tenemos dones, sí, pero hay dones específicos que el Espíritu Santo reparte a cada uno, según como Él quiere. No sé si usted se acuerda de este pasaje, ¿sí? Si tienes algo de duda, un poquito más, tú puedes leerlo, no vamos a extendernos mucho ni estudiar mucho esto porque no es la clase de Corintios. Yo supongo que en Corintios ya se las explicaron y si no, entonces vaya con el maestro y dígale, explíquenos, ¿verdad? Pero mire, acuérdense que dice el Espíritu Santo repartió, o sea, dio, Él obsequió a cada uno en particular, a unos, dice, dones de sanidades, a otros dones de hacer milagros, a otros dones de fe, a otros dones de esto, etcétera, etcétera. Son nueve dones los que aparecen ahí, ¿verdad? Bueno, entonces, aquí Jesucristo, acuérdese, por eso es que yo le estoy dando esta referencia, para poder entender un poquito lo que está sucediendo aquí, acuérdate tú que todavía la manifestación del Espíritu Santo como tal, no venía al mundo, ¿me explico? La manifestación del Espíritu Santo opera en este tiempo en la vida de Jesús, y aquí todavía no podemos especificar aquí el apóstol, este Levi, Mateo, no puede especificar como diciendo, ay, aquí está operando el don fulanito, el don sutanito, porque ni siquiera la enseñanza tenía, ¿si estamos? Ahora, usted que tiene la enseñanza, entonces usted puede discernir, de acuerdo a lo que dice primero en los Corintios 12, ¿qué tipo de milagro operó en este momento en la vida de Jesús? Y aquí dice que lo sanó, pero lo que ocurrió fue realmente un milagro, no sé si usted me está entendiendo, Ahora, nosotros lo entendemos de esta manera, porque el escritor, pues obviamente no tenía, hasta el momento, no tenía el conocimiento que ahora usted y yo tenemos en la palabra del Señor, ¿si? En el sentido general, cuando hablamos de un individuo, tenga la enfermedad, el padecimiento, lo que sea, y Dios lo libera, Dios lo sana, Dios lo rescata, como usted quiera mencionarle, en el sentido general es una sanidad para la persona, ¿me explico? Pero, ¿qué tipo de don operó para que Dios le diera la sanidad? En este caso, en el sentido general, Dios le dio la sanidad, ¿se acuerdan? Con la mujer aquella que dijo, si solamente tocar el borde de su manto, ¿seré qué? Sana, salva, es lo que ella decía, salva, ella estaba buscando otra cosa, ¿si me entendió verdad? De manera entonces que en este pasaje, está operando el don de milagros, Vuelvo yo otra vez a decirle, por eso es que Juan, este, en el capítulo 3, habla Nicodemo, ¿se acuerda usted de Nicodemo? Nicodemo era un fariseo, era un hombre que creyó en Jesucristo, pero se acercaba, dos, tres veces aparece en la Biblia que se acercaba a Jesús de noche, por miedo a los mismos judíos, ¿si? A los mismos fariseos, dice este hombre, dice, cuando en la conversación con Jesús, le dice, pues ¿cómo no vamos a creer en ti si nadie ha hecho las maravillas y los milagros que tú haces? ¿si me explico? De manera entonces que no había, no había ninguna excusa para poder creer, ahora yo le dije entonces, usted que notara aquí, van dos veces que aparece la palabra juicio, entonces cuando viene la sanidad, como dice aquí, que operó a través de un milagro, porque mire, un milagro es algo extraordinario, yo quiero que usted entienda esto, y lo explico un poquito más, cuando viene un milagro a nuestra vida, es cuando el Espíritu Santo opera en sanidad, para la vida de nuestras vidas, o la vida de alguna persona, pero de una manera extraordinaria, es decir, cuando decimos, humanamente no tiene remedio, ¿si me está entendiendo verdad? Usted dice, es que humanamente no tiene remedio, bueno, ahí es donde opera el milagro, cuando dice, humanamente si puede tener una sanidad, mira que esto y que esto, y tómate aquí, vamos a hacer esto y vamos a hacer acá, entonces es una sanidad, pero cuando viene de una manera extraordinaria, es que como un ciego, como dice aquí, mudo, endemoniado aparte, para el ojo humano, era imposible, ¿si o no? Entonces viene la sanidad, viene la liberación, viene este milagro, la vida de este hombre, versículo 23, ahora fíjate bien, acuérdate que solamente Mateo pone este pasaje, esta historia, no para resaltar lo que es o lo que fue el endemoniado, sino lo que hizo Jesucristo el Mesías, ¿si estamos? Dando a entender que lo que el Mesías estaba haciendo, realizándolo, esta persona Jesús, como en este caso lo conocían, el hijo del carpintero, era evidentemente el Mesías, por lo que él estaba haciendo, ¿si? Vamos a seguir entonces, para poder entender este contexto, y dice, y toda la gente estaba atónita, por eso es que se quedó así perplejos, ¿verdad? Asombrados, atónitos, estaban espantados, maravillados, dice entonces, ellos mismos decían, ¿será este aquel hijo de David? Mire, todavía tenían la duda, todavía estaban viendo que Jesús estaba haciendo esa calidad o ese tipo, ese nivel de milagros, y todavía se hacían esa pregunta, acuérdate que en el Antiguo Testamento decía y dice, que operarían en la vida del Mesías milagros que jamás habían visto, ahora pues nosotros los hacemos, ¿por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo, ¿si? ¿estamos? Ok, pero no porque usted sea el Mesías, el Mesías vive en nosotros, también por eso es que actuamos y operan ese tipo de milagros, fíjese lo que dice a continuación entonces, después de la duda, por como que creían y no creían en el versículo 23, en el 24, aquí es donde nosotros nos quedamos, ¿verdad? Dice, Mas los fariseos, al oírlo, decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belsebú, príncipe de los demonios, sabiendo Jesús, los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda casa, toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanece, y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belsebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces, aquí aparece otra vez esta palabra, ¿verdad? Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado vosotros al reino de Dios, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes, si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa? El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra en contra del Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Bueno, vamos a dejarle hasta ahí. Bien, viendo de acuerdo al contexto entonces que estamos nosotros viendo y que estamos analizando, ellos la realidad es que no querían creer, escribas y fariseos, esa generación de aquel tiempo no quería creer en el Mesías, veía un milagro, otro milagro, otro milagro, otro milagro, pero ellos aún seguían resistiéndose. ¿Por qué? Porque estaban mejor tratando de quedar bien con los escribas, con los fariseos, con su religión, con su costumbre, que con Dios mismo. ¿Me explico? Entonces, al momento en que ellos no reciben, ellos solitos se están condenando. Por eso Jesús dice, el que creyera y fuera bautizado, ¿será qué? Salvo. Más el que no creyera, o sea, el que no quiera, ¿será qué? Condenado. ¿Qué quiere decir? Que solito él se condena. ¿Por qué causa? Por no creer en el Mesías, en Jesucristo. Fíjese bien, entonces en el versículo 24, viene una acusación muy severa, muy crítica, muy condenatoria, y los fariseos, al escuchar lo que Jesús está enseñando, lo que está haciendo, lo que está diciendo, cuando comienzan a hablar mal en contra de él, y lo peor es que están hablando en contra del Espíritu Santo, y comparan sus acciones, sus milagros, no con el Mesías, sino con quién, con Belzebú, si esta palabra Belzebú, es una derivación de Baalzebub, que este es el dios de las moscas, es un dios que se crearon los cananeos, y también los egipcios, para evitar que los insectos, en este caso las moscas, los aterrorizaran, ¿se acuerdan ustedes cuando en el tiempo de, de la salida de Egipto, del pueblo de Israel de Egipto, una de las diez plagas, fue la plaga de las moscas, y sabían ustedes que las peores moscas, se encuentran en, en el África, todo lo peorocito, viene de allá, yo no sé, pero, yo no tengo la culpa, para que no digan, es que el hermano está hablando, y está diciendo que, como diciendo que yo soy, este, como se dirá, racista, no, yo no tengo la culpa, que las peores enfermedades, vengan de allá, ni las, los, eh, peores, eh, asuntos, y cosas, vengan del norte, por algo, del norte, del África, de sus contornos, por algo es, no lo cree, acuérdense, que la maldición, vino sobre esta tierra, desde Noé, cuando su hijo, abusó de él, dice la escritura, que conoció a su padre, es decir, abusó de él, la palabra conocer, es tener relaciones sexuales con, por eso es que, cuando él se dio cuenta, que tuvo relaciones sexuales, su hijo con él, con su padre, se molestó tanto, que vino una maldición, en contra de él, que la maldición, esa le alcanzó, hasta la, la generación que venía, a su hijo, su nieto, que es quien, alguien se acuerda, Canán, de Canán, vienen unos hijos, entre los cuales, es Cus, Cus, se fue, se estableció, en el, como se dice, en el norte, por ahí en el norte, de, de África, y este Cus, es aquellos, que son de piel oscura, de piel negra, entre los cuales, están los egipcios, que ya están un poquito, ya amulatados, verdad, pero yo no tengo la culpa, para que no me vean, tampoco mal, y digan, ahí la mano, no, yo lo mal, lo que estoy diciendo, fíjese, desde donde viene, esa palabra, estos, se inventaron, y se crearon, un dios, que es Baal, Baal Sebu, que era, que lo, lo, iban y ofrecían, sacrificios a él, para que, para que supuestamente, las, las moscas, o los tipos de moscas, de mosquitos, que son los peores, moscos y mosquitos, que, que existen, en nuestra tierra, sabía usted, hay una enfermedad, que es transmitida, por moscos, que se llama, la fiebre, algo así, la fiebre del nilo, o, como le llaman, si es la fiebre del nilo, verdad, la malaria, y, etcétera, etcétera, hay muchas, que se transmiten, por medio de los, mosquitos, entonces, por eso, es que, de ahí es donde surge, esta palabra, Baal Sebu, Belsebu, o como usted quiera ponerle, ponerle chupacabros, también, como, usted quiera, aquí el asunto, y lo importante, no es, el demonio, no es, Baal Sebu, o Belsebu, me está entendiendo, tampoco, el importante, es aquel, que fue sano, no, el importante, en este pasaje, es, el Mesías, y que debemos, de creer, en el Mesías, eso es lo importante, ahora, este, este grupo, este grueso de gente, que son los, escribas y fariseos, decían de Jesús, este está echando fuera, los demonios, por Belsebu, es el príncipe, de los demonios, que tremendo, esta era una, esta es una blasfemia, si, entonces, los fariseos, no reconocían, los milagros, de Jesús, lo que querían hacer, era apagar, o, opacar, los milagros, en otras palabras, ellos solamente, estaban sacando, pura, ponzoña, y puro, veneno, se acuerdan, como les dijo, generación, de víboras, y sabe, donde existen, las peores víboras, y serpientes, en el África, sabe, yo no tengo, la culpa, tampoco, continuamos, luego, dice aquí, entonces, la escritura, verdad, que ellos, estaban diciendo, que por el espíritu, de Belsebu, y esta era una, acusación, muy ofensiva, muy despreciativa, si estás, anotándole, es una, acusación, ofensiva, despreciativa, y muy odiosa, acuérdate, que Belsebu, posteriormente, llegó a ser, uno de los principales, dioses, de los filisteos, para acabarla, verdad, en los filisteos, acuérdense, que ellos, eran, acérrimos, rivales, de los, hebreos, verdad, acuérdense, que viene, una de las, tribus, las cuales, tenían, que echar, y expulsar, que eran, los fereceos, recuerda usted, Dios, le dijo, al pueblo de Israel, expulsa, los fereceos, y, de donde cree usted, que viene la palabra, fariseo, ah, entonces, fija, como se fueron, llegando, llegando, poquito, poquito, desde el África, desde el norte de África, hasta el mismísimo corazón, del pueblo de Israel, es una derivación, de fereceo, de filisteo, o de, farifeo, ah no, fariseo, verdad, ahora, fíjese bien, entonces, esta, es una referencia, a lo que le estoy diciendo, yo, de los firisteos, en segunda de Reyes, capítulo 1, léalo todo, después, usted ahí, dese cuenta, de lo que yo le estoy, hablando, entonces, la gente, quedaba maravillada, si, era, cosa, ahora, si, como decimos, en nuestro tiempo, era, cosa de otro mundo, decían, ah caray, nadie, ha, hecho, este milagro, esta sanidad, a un ciego, muy menos, el endemoniado, le tenían miedo, a los endemoniados, verdad, entonces, era una doble, acusación, ellos decían, que Jesús, tenía, o descendía, de Belzebú, Marcos 3, 22, así lo dice, dice, demonio tiene, y está, fuera de sí, acuérdate, es una, es un paralelo, eh, Marcos 3, 22, es el mismo pasaje, pero Marcos, el evangelista, expresa de esta manera, diciendo, que los filisteos, dijeron, demonio tiene, y al hacer alusión, a Belzebú, estaban diciendo, que tenía, entonces, en la vida de Jesús, a Belzebú, dentro de sí, y la otra acusación, acusación, es que estaba, aliado, con Satanás, ¿verdad? ellos decían eso, entonces, no podían negar, que Jesús, hacía, milagros, pero tampoco, podían atribuir, estas maravillas, al poder divino, y lo que decían, que lo hacía, por Satanás, es decir, que la fuente, de ese milagro, que esa, de esa acción, venía del mismísimo, diablo, que tremendo, ¿no lo crees? ¿por qué hablaron, de esa manera? simple y sencillamente, porque no lo aceptaban, como Mesías, acuérdate tú, que Mateo, el propósito primordial, y principal de Mateo, es cuál, ¿eh? hacer que la gente, reconociera, que Jesús es, y era, el Mesías, ¿verdad? ahora, en el versículo 25, lo tienes ahí, a la vista, fíjate, cómo dice ahí, una vez, que la gente, estaba maravillado, y de que, le dicen, esta blasfemia, en el versículo 25, dice, y Jesús, sabiendo, o conociendo, entendiendo, o él, comprendiendo, en todo el sentido, de la palabra, los pensamientos, los pensamientos, los pensamientos, de ellos, ¿qué quiere decir, esta expresión, que Jesús, es, omnisciente, es decir, que él, conoce, todos nuestros pensamientos, ¿satanás, Satanás, conoce, todos tus pensamientos, no, él, no, es, omnisciente, por eso, es que a veces, dice, muchos, equivocadamente, dice, no voy a orar, en voz fuerte, voy a orar, en mi corazón, porque, como el diablo, no me conoce, no sabe, lo que yo digo, y según ellos, pues, hablan en lenguas, ¿verdad? Entonces, pero lo peor, es que muchos, atribuyen al diablo, un poder, que no tiene, que es el de conocer, tus pensamientos, el diablo, no puede conocer, tus pensamientos, ¿me entendiste? Un espíritu malo, o un demonio, o un ángel caído, no puede entender, no puede conocer, tus pensamientos, no puede penetrar, en el pensamiento, de la persona, para conocerlos, las personas, no, pero Jesús, como es, Dios mismo, como era, el Mesías, aquí está, una vez más, una nueva prueba, de Jesús, como Mesías, dice, sabiendo Jesús, los pensamientos, de ellos, porque Dios es, Jesús es, Dios omnisciente, Él les dice, todo reino, dividido, contra sí mismo, es, asolado, y todas, ciudad o casa, dividida contra sí misma, no permanecerá, fíjate bien, aquí está hablando, Jesús, de dos reinos, se acuerdan, en los primeros capítulos, se habla del reino, de la luz, ¿verdad? le habla a los, en el sermón, del monte, a los discípulos, y habla del reino, de los cielos, obviamente, cuando hacen, la invitación, el predicador, en este caso, Jesús, Juan el Bautista, o los profetas, si hacían la invitación, a la gente, a que entraran, en el reino, de los cielos, que quiere decir, que no vivían, y no permanecían, en el reino, de los cielos, no, esto es obvio, entonces, fíjate bien, si Jesús, entonces, representaba, el reino de Dios, no podía representar, a la vez, el reino, de Satanás, ¿verdad que no? porque entonces, estaría dividido, por eso dice, un reino, dividido contra sí mismo, es asolado, o no puede, permanecer, es decir, Jesucristo, entonces, entendía, aquí ampliamente, la profundidad, de los pensamientos, y de los propósitos, de los fariseos, principios espiritual, anótele, un verdadero líder, un verdadero líder, que es guiado, por el Espíritu Santo, no por Belzebú, ¿verdad? por el Espíritu Santo, anótelo, un verdadero líder, que es guiado, por el Espíritu Santo, entenderá, y comprenderá, pongan entre paréntesis, obviamente, guiado, por el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿eh? entenderá, y comprenderá, la intención, y el propósito, la intención, y el propósito, de la gente, de la gente, y de los líderes, y de los líderes, malintencionados, tenemos, y estamos viendo, el ejemplo, de los fariseos, ¿verdad? líderes, malintencionados, no quieren reconocer, la enseñanza, no quieren aceptarla, pero si, tientan, al hombre, a la mujer, que es guiada, por el Espíritu Santo, para tratar, de hacer que falle, si es muy claro, esto, ¿no? entonces, Jesús, podía entender, el tipo de acusación, con la cual, se acercaban, los escribas, y los faliseos, en contra de él, captando él, entonces, el propósito, por lo cual, lo cual, ellos estaban diciendo, aquello, y continúa diciendo, Jesús, verso 25, y 26, ¿verdad? y si Satanás, echa fuera a Satanás, contra sí mismo, está dividido, ¿cómo pues, permanecerá su reino? pues, eso es ilógico, ¿no? ¿eh? es ilógico, fíjense bien, como esta generación, no quería entender, les dice, a ver, si yo soy representante, de Satanás, estoy echando fuera, los demonios, por Belzebú, entonces, ¿cómo va a echarse, en su propio reino, echarse fuera, Satanás, a sí mismo? ¿cómo? no puede, ¿verdad que no? ¿usted ha visto, aquellos chamanes, aquellos que están, echando fuera demonios, y que estén haciendo limpias? ¿usted qué cree? ¿que están echando, están sacando? están metiéndole más, entiéndalo, el único que puede echar, puede echar fuera demonios, es aquel, que creó los demonios, que es Jesucristo, y Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, ¿no? ¿eh? bueno, entonces, seguimos, ¿cómo puedes, entonces, permanecerá su reino? hace la pregunta, Jesús, ¿verdad? entonces, vemos aquí, este pasaje, que, es ilógico, que, que Jesucristo, estuviese trabajando, en favor de Satanás, acuérdate, que todos, aquellos que, eran endemoniados, pues, eran afligidos, ¿por quién? por Satanás, entonces, al momento, que le quita el demonio, es, era mudo, habla, era, era, ciego, ¿qué era? ciego, y ve, entonces, esto es aflicción, ¿verdad que no? ¿eh? esto es la mano de Dios, este es el dedo de Dios, entonces, ¿por qué no querían ellos, aceptarlo? ¿por qué no querían ellos, recibir a Jesucristo, al Mesías, con estos milagros, con estos milagros, verso 27, acuérdate, que Jesucristo, siempre se acerca, y siempre responde, con preguntas, dice, y si yo echo, fuera los demonios, por Belzebú, o sea, todavía les está explicando, ¿verdad? para que no les quede duda, dice, ni excusa, ¿por quién los echan, vuestros hijos? cuando se refiere aquí, a vuestros hijos, se refiere a sus discípulos, ¿por quién echan, fuera demonios, sus discípulos? acuérdate, que en aquellos tiempos, todos los, los líderes, tenían discípulos, los profetas, tenían discípulos, y les decían, los hijos de los profetas, ¿se acuerdan? esa expresión, en el antiguo testamento, si, si la han leído o no, dice, los hijos de los profetas, esto y aquello, ¿cuáles, quiénes eran los hijos, de los profetas? los discípulos, los que estaban, como aprendices, bueno, esto se refiere aquí, cuando le dice Jesús, a los fariseos, por tanto, dice, ¿por quién los echan, vuestros hijos? dice, por tanto, ellos serán, vuestros, jueces, entonces, habla de sus discípulos, de sus seguidores, una referencia, dos referencias, segunda de reyes, dos, tres, segunda de reyes, dos, tres, habla de los hijos, de los profetas, Mateo siete, veintidós, y Mateo veinticuatro, 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 entonces, posiblemente, los mismos fariseos, se jactaban, diciendo, es que nuestros discípulos, echan fuera, los demonios, por el dedo de Dios, ¿verdad? ¿se acuerda usted, en Hechos, diecinueve, trece, hay una alusión, a un grupo de judíos, que eran exorcistas, ambulantes, ¿se acuerda usted? Esto era muy común, entre los, entre los, este, hebreos, de los judíos, ¿sí? Estos, dice, que con sus encantos, echaban fuera, demonios, entonces, dice, por lo tanto, sus propios hijos, o sus propios seguidores, serían, sus jueces, bien, versículo, veintiocho, dice, pero si yo, por el Espíritu de Dios, ahí está, subraya usted esta palabra, el Espíritu de Dios, que es la divinidad, también, por el Espíritu de Dios, si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera, los demonios, ciertamente, ha llegado a vosotros, el reino de Dios, te fijas, como, les, les, este, les reviró el asunto, la situación, ellos fueron a acusarle, verdad, tratando de sacarle alguna falla, entonces, les dice, a ver, por, por quien, echan entonces, los discípulos, sus discípulos, sus hijos, los demonios, fíjate bien, ellos no sabían, qué contestar, dice, ah, bueno, y si yo los echo, entonces, por el Espíritu de Dios, ciertamente, fíjate bien, ciertamente, ha llegado a vosotros, el reino, de Dios, entonces, ya no podían, decir, cosa, alguna, en otro pasaje, dice, que se quedaron callados, por lo que estaba diciéndole, no tenían ya, una excusa, en sus vidas, en Lucas 11, 20, dice, que por el dedo de Dios, 12, 28, de Mateo, anote primero, Lucas 11, 20, dice, por el dedo de Dios, y Mateo 12, 28, aquí lo que acabamos de leer, dice, por el Espíritu de Dios, ¿se acuerdan ustedes, la referencia que tenemos, en el Antiguo Testamento, justamente, en lo que yo estaba mencionando, hace un momento, en relación al pueblo de Israel, cuando estaba en Egipto, que dice, que los mismos encantadores, y los mismos adivinos, le dijeron a, a este, al faraón, ¿verdad? dice, no podemos, porque el dedo de Dios, es este, o sea, contra el dedo de Dios, no podemos hacer nada, querían imitar, mas, no pudieron después, por lo tanto, entonces, el reino de Dios, había llegado, ¿por qué? porque Satanás, estaba saliendo fuera, estaba sufriendo pérdida, se estaba, su reino, cada vez, más y más, se estaba debilitando, versículo 29, entonces, continúa hablando, perdón, aquí Jesucristo, de los dos reinos, el reino de las tinieblas, y el reino de la luz, continuando, en el reino de las tinieblas, en el versículo, 29, porque acuérdate, que está diciendo, pues entonces, está debilitándose, el reino, de Satanás, ¿verdad? el reino de las tinieblas, como están siendo expulsados, los demonios, se acuerdan, cuando Jesús, se acercaba a los demonios, el que decían los demonios, ay, danos permiso, de irnos por ahí, ¿no? ay, esto, porque ellos, ya sabían, que su tiempo, se les estaba llegando, se les estaba acercando, ¿qué quiere decir? que el tiempo, y su periodo, de reinado, aquí sobre la tierra, sobre los seres humanos, sobre su espíritu, se estaba terminando, amén, entonces, Jesús mismo, está haciendo, como el fin, el clímax, de que el reino, de las tinieblas, estaba, siendo derrotado, entonces, por eso dice, el versículo 29, porque, ¿cómo puede alguno, entrar en la casa, del hombre fuerte, y saquear sus bienes, si primero, no le ata, aquí está hablando, de dos reinos, una persona, que va, un reino, que va en contra, de otro reino, o un rey, que va en contra, de otro rey, ¿verdad? que calcula, primero los gastos, como dice, en otro pasaje, es hombre fuerte, a eso se está refiriendo, y está haciendo, una alusión, ¿a quién? Pues a Satanás, ¿verdad? Porque estamos hablando, de esto, de, justamente, de esto, entonces, es el diablo, Lucas 11, 21 al 26, nada más, póngalo como referencia, Lucas 11, 21, al 26, al 26, ahora, ¿sabes? Entonces, si, me es permitido, atar, al diablo, ya se fijó, pero, ¿quién es el que lo está, atando? Sabe, ¿quién? ¿quién es el que está, debilitando, el reino, de las tinieblas? ¿quién es el que está, expulsando, los demonios? ¿quién fue el que le quitó, la llave de la vida, y de la muerte, a Satanás? ¿quién es el que lo va, a atar, mil años, Jesús, usted no puede, ¿me entiende? Fíjese bien, entonces, de acuerdo al contexto, no saquemos, ni aíslemos, un solo versículo, para armar, una doctrina, por favor, no está hablando, de esto, está hablando, del mismo Jesucristo, que el reino, de los cielos, ya se había, acercado, es decir, el mismo Mesías, estaba viniendo, a la tierra, para deslizar, hacer las obras, del diablo, para deshacer, las obras, de las tinieblas, yo espero, que quede entendido esto, ¿eh? ¿si? bueno, ahora, era evidente, que el momento, en que se echa fuera, el demonio, está atándole, para que el demonio, no venga, y tenga posesión, más de la persona, ya no tiene, más autoridad, de esto se refiere, ¿si? porque un diablo, o un demonio, o un espíritu malo, o un ángel caído, mientras esté viviendo, o esté, posesionado, de una persona, él siente, que tiene una autoridad, ¿me entendió? por eso, es que aquellos demonios, que estaban con el gadareno, le dijeron, hay un ato de cerdos, déjanos que vayamos, a los cerdos, porque no se querían, sentir, que habían perdido algo, pues váyanse, con los puercos, órale, por algo, el señor, llama, a los puercos, como un animal, inmundo, ¿verdad? muchos dicen, pues que rico sabe, bueno, cada quien su religión, ¿verdad? pero esto no son cuestiones, de salvación, ¿me entiende usted? si come o no come, ¿está oyendo o no? la cuestión de salvación, es el creer, eso sí, eso sí, es cuestión de salvación, fíjese bien, entonces yo le doy, unas referencias aquí, en Lucas 10, 18, cuando en el ministerio de Jesús, que Jesucristo envió, a sus discípulos, aquellos 70, ¿se acuerda? eran 70 discípulos, y fueron de dos en dos, predicando, la palabra del Señor, dice la Biblia, que cuando ellos regresaron, llegaron diciendo, las buenas nuevas, de que aún, los demonios, eran echados fuera, y que aún, los demonios, se sujetaban, en su nombre, ¿se acuerda? ahora aquí, ¿quién es el que tiene el poder? ¿usted, o Jesús? fíjese bien, en su nombre, acuérdense, estos ambulantes, que se acercaron, por ahí, uno que dijeron, hoy los conjuro, por el nombre, de aquel que predica, Pablo, váyanse fuera, entonces, los demonios, estos dijeron, conocemos, aquel que predica, Pablo, o sea, Jesús, y conocemos a Pablo, pero, ¿y ustedes, quiénes son? y dice la Biblia, que los, los, los corretearon, y los, los salieron ahí, desnudos, dice la Biblia, en esta expresión, desnudos, que le quitaron la ropa, la túnica, no dice, que así, la expresión es esa, ¿si? cuando dice, que salieron desnudos, no quiere decir, que así, cueros, como decimos, no, ¿me está entendiendo, no? es la palabra, ¿no? cuando, se quedaban nada más, con su ropa, este, íntima, eso se dice, dice la Biblia, que quedaron desnudos, ahora, fíjate bien, entonces, el diablo conoce, el diablo sabe, quién es el que tiene la autoridad, ¿quién tenía la autoridad? Jesús, ahora, cuando alguien va, y echa fuera un demonio, ¿con qué autoridad lo hace? tú como hijo de Dios, como cristiano, ¿con qué autoridad lo haces? en el nombre del pastor, ¿eh? en el nombre de la palabra de Dios, yo echo fuera, eso, así dice la Biblia, Jesús dijo, en mi nombre, echarán, fuera, demonios, entiéndalo, no quiere decir, la palabra Jesús, no tanto es la que tiene el poder, ¿me entiende? porque entonces, ¿cuántos Jesúses hay aquí? a ver, ¿cuántos se llaman Jesús? levanta la mano, mira, ahí está un chuy, allá, la hermana también se llama chuy, Jesús, el asunto, el poder no es el nombre, ¿me entiende? sino quien representa el nombre de Jesús, ¿de quién, detrás de quién está ese poder de Jesús? el Mesías, ¿me entendió ahora? por eso es que este demonio decía, pues yo conozco a aquel que predica a Pablo, y a Pablo, porque este Pablo también tiene autoridad, ¿por qué? porque lo hace en el nombre de Jesús, pero ustedes, ¿con qué autoridad hacen esto? de ahí es donde muchos se agarran, cuando están expulsando fuera de un demonio, dicen, no, no me vaya a corretear, es que como no ando muy bien hermano, es que, no, olvídate que si quiero echarle fuera, me va a dar una revolcada, y luego muchos dicen, oye pastor, dice, no será que si yo echo fuera el demonio a uno, y luego se me mete a mí, no, mejor no lo echo fuera, hay que se quede, entonces, ¿dónde está la autoridad? entonces, ¿dónde está lo que Jesús dijo? el que creyere, ¿usted cree? bueno, si usted cree, el poder que actúa en usted, es lo que va a operar, mi hermano, es decir, la misma esencia, la persona del Salvador, del Mesías, Jesucristo, aquí vamos a dejarle, descansé unos minutos, y continuamos, ¿dónde está lo que se llama? ¿dónde está lo que se llama? ¿dónde está lo que se llama? Gracias.